que soy diferente Buenos días, soy el inspector Santiago Rocco Solórzano de la Odeco Oficina de Defensa del Consumidor Ah, ¿qué tal? ¿qué tal? Mucho gusto Buen día Yo no sabía que existía eso Yo sí, pero no entiendo qué están haciendo en nuestro taller Ah, sí ¿Se encuentra el dueño del local, por favor? A ver, sí ¿Qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Mucho gusto, bueno, sí Como verás en nuestra hermosa gigantografía Yo soy aflamante dueño de este taller mecánico Yo soy su socio Gaspargo y Oneche No sé dónde lo he visto, me hace familiar Yo soy Jimmy González, administrador de este establecimiento Entonces estamos hablando con la plana mayor de la empresa No hay más arriba, no hay más arriba Sí, claro El cielo es el límite Bueno, entonces le voy a pedir mi brinde la siguiente documentación Certificado de Defensa y Protección Ambiental y registro del taller en la SUNAT Por favor ¿Nos da un momentito? Sí No, pero flaco, supongo que tenemos todo eso en regla Supongo que sí, mano ¿Cómo que supone? Pero flaco, tú eres administrador Sí, sí, yo sé, yo sé Pero déjame ver bien, mano, a ver si es que no hay ningún inconveniente Pero por ahora tienen que entretener al señor porque puede ser determinante para la inspección En un ratito le traen los documentos Pero por favor, toma asiento Sí, sí Muchas gracias ¿No desea una gaseosita de repente? Sí, muy amable ¿Helado sin helar? Sin helar A esta manera grande Ya, 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 estoy Un hielito Sí, no, entretén, por favor, señor Entretén a tu viejo ¿A quién? A tu espejo Tranquilito Lo voy a deleitar con un poquito de musiquita Cajón Viene a buscar papeles No los encuentra No se preocupe usted porque ahorita los papeles van a aparecer ¿Qué busca usted? No, no, dígame, ¿qué busca? ¿Qué busca? ¿Papeles? Papel ¿Qué busca usted? Papel ¿Qué busca usted? Papel ¿Lo encontró? No Ya viene, ya viene, ya viene Joel Un ratito, un ratito Joel Los papeles, los papeles, los papeles ¿Lo encontró? No ¡Ay, señor espectador! ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Eso! Señor González Señor Goyoneche Agradezco su atención Pero... ¿Y el show musical? Gracias Pero necesito continuar con mi trabajo ¿Ya pueden alcanzarme la documentación? Sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay! Justo está ahí llegando Ahí están los dos documentos Todo en orden Ahí están todos los papeles que pidió Sí Siempre en ley Sí, sí Siempre cumplimos con las reglas Ahí están las reglas siempre Parece que todos usan reglas ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Veo que no tienen extintores No, no, sí, sí tenemos Aquí está Un poquito corto de vista, creo Sí, sí, no veo Aquí está, señor inspector Ah, está bien, extintores Para extinguir Ese es un extintor clase A Pero, por supuesto Nosotros siempre trabajamos Con lo mejor, la alta categoría ¡A mayúscula, si no, na! ¡A mayúscula, si no, na! No, 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 no Me refiero a que solamente sirven Para apagar incendios De papel, cartón Caucho y plástico Pero aquí por tratarse De ser un taller mecánico Deberían también tener Extintores de clase B Que son para líquidos inflamables Aceites, gasolinas Laca Laca ¿Laca? Laca también es inflamable Y deberían tener extintores Clase C ¿Y eso para qué es? Son para contener siniestros Ocasionados por productos electrónicos Baterías, máquinas ¡Ay, ay, ay, ay! Clase C No, no, pero tranquilo, mi inspector Cuando hay candela Aguita, su arena Le metí polo, le metí polo, señor Lo están construyendo, chapón Lo siento mucho Pero Bien Aquí tienen la constancia De suspensión temporal Hasta que solucionen Los puntos aquí expuestos Si no, no podrán aperturar Su local Les recomiendo Que acaten la orden De lo contrario Les revocaremos La licencia de funcionamiento Y procederemos A la clausura definitiva Del establecimiento Permiso Che, che Pero ¡Es tu responsabilidad, perro flaco! Sí, yo sé, hermano Disculpa, pero con todo lo de Alessia Pero, ¿qué vamos a hacer? Disculpa ¿Qué vamos a hacer? Por favor, Alessia Por favor Buenas tardes Buenas tardes, caballero ¿Qué va a llevar? Todos sus permisos municipales Por favor Perdón, no le entiendo Soy el nuevo fiscalizador De las nuevas lomas Estamos realizando Fiscalizaciones en toda la zona Y su bodega Ha sido una de las elegidas Así que hágame el favor De entregarme la inscripción En la SUNAT Su número de RUC La licencia provisional O definitiva de funcionamiento Y la autorización municipal ¿Puede repetirlo? ¿Habrá alguien lúcido Que pueda atenderme? Oiga, no sea ofensivo ¿Qué le pasa? Me ve lo suficientemente viejo Como para no entender Lo que me dicen Bueno, sí, un poco ¿Qué cosas se ha creído usted? Seré viejo Pero entiendo muy bien Entonces, entrégueme Los documentos Que le estoy solicitando Por favor Ahorita se los entrego Buenas tardes Buenas tardes, señorita Señora Gilguerito ¿Qué estás buscando? Los documentos De la bodega ¿Para qué? El señor Trabaja en la municipalidad Y me los está pidiendo Estamos haciendo Fiscalizaciones de rutina Esto Los documentos Están en este cajón Ya ve Soy capaz De encontrarlos Aquí los tienen ¿Pero cómo es posible? Que de buenas a primeras Me cierren mi bodeguita Yo necesito trabajar Soy el sustento De esta familia Ustedes tendrán que regularizar Los permisos Para poder abrir De lo contrario Se podría revocar La licencia de funcionamiento Para siempre Permiso Que tenga buenas tardes ¿En qué momento Pasó esto? No te preocupes, Gilguerito Vamos a solucionar El problema Conseguiremos La licencia definitiva Para el funcionamiento De la bodega No te preocupes